El impacto de las tecnologías digitales en el comercio es un fenómeno que está experimentando una aceleración sin precedentes, generando muchas oportunidades para emprendedores y empresas de todo el mundo y favoreciendo el crecimiento empresarial y el desarrollo económico. Un nuevo escenario que también llega a Cádiz, por ello la entidad asociativa Cádiz Centro Comercial Abierto, ha activado una plataforma de inteligencia y dinamización con el fin de revitalizar la economía local en la ciudad, optimizar los recursos y fomentar la participación ciudadana. A través de una página web y una aplicación se pretende revolucionar la experiencia de compra local en la capital y modernizar el comercio, según han señalado las partes implicadas en este proyecto de Cádiz Centro Comercial, como Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Cádiz. La mayor profesionalidad, vamos a sacar una cantidad de datos y control que nos va a beneficiar mucho en todos los sentidos. Es importante tener un motor económico como lo es el comercio, porque lo es, porque genera empleo y porque hace ciudad y porque además tenemos la suerte de que nuestro tejido comercial es diferente a cualquier otro. A partir de ahora, gracias a esta plataforma, los establecimientos asociados pueden contar con esta novedosa herramienta para que el comercio siga siendo uno de los principales motores de la ciudad. El Espacio de Cultura Contemporánea ha acogido la presentación de esta iniciativa del comercio de cercanía y de proximidad.